Pues no, siento mal, pero le dije que sí, que pues que sí estaba casada. Luego me preguntó el nombre de su esposo y pues a mí ya se me hizo muy raro y yo no le dije nada. Y que me pago en mi papel porque para eso soy el portero de feo de la justicia. Y le dije, mire, si no se larga, pues ya llamará a la policía. ¿Qué tal, eh? Muy bien, muy bien, Mateo. Muchísimas gracias. ¿Usted conoce a ti, pues, señora? No, no, la verdad es que no sé entrar a qué intención es tiempo. Dale, dale. Entonces hay que avisarle a la policía que, ¿te lo dijera que yo le dijera que tenga mucho cuidado por si desaparece otra vez? Sí, sí. Muy bien, Azo. Gracias, gracias. Gracias. Este, ¿te iba a preguntar si no quieres que le repare la lámpara que me dijo el otro día? Ay, sí, sí. ¿Esta lucita sería la compilosa? ¿Qué es Pablo, mamá? ¿Qué tipo es Pablo? ¿Qué es Pablo, mamá? 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 No, mamá? ¿Qué es Pablo, 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 mamá? en su casa, que se echa bolas, pero le propuse que nos fuéramos a México para presentar a mi papá al secretario y empezar a hacer los emocionales. Está sacada de onda. No sé que lo iba a pensar. Meme, quiero hablar contigo, mamá. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Es que ya tengo la solución para el problema del dinero.